Thomas Tuchel y Pierre-Emerick Aubameyang son viejos conocidos que pueden volver a juntar sus caminos. El técnico alemán dirigió al gabonés en el Borussia Dortmund, un paso exitoso por Alemania donde se dio a conocer el poderío goleador de Aubameyang en Europa. Ante la salida de Lukaku y Timo Werner del Chelsea, Tuchel necesita reforzar el ataque sí o sí y está presionando fuertemente para que ese jugador sea Pierre-Emerick Aubameyang. Por otra parte el Barcelona sigue en la lucha por hacerse hueco en la masa salarial y poder inscribir a las incorporaciones de verano. A pesar de la necesidad del Barcelona, Xavi habla claro que asegura que cuenta con Aubameyang y no quiere su salida del equipo. Por ahora el Barcelona mantiene negociaciones con el Chelsea por Aubameyang y con la Juventus por Memphis Depay, aunque no ha recibido ofertas de momento. El tiempo se empieza a acabar para que el Barça inscriba sus refuerzos de verano. Y nos vamos a la Supercopa de Europa ganada por el Real Madrid, el primer título de la temporada para los merengues que ha servido para que la afición se acuerde de Mbappé, el fichaje fracasado del mercado de verano de la Casa Blanca. Con la camiseta de Mbappé cero champions el madridismo se acordaba del francés que rechazó al Real Madrid en este verano. En las redes sociales los aficionados también se burlaron del francés asegurando que Chouameni necesitó solo 10 minutos en el campo para ganar su primer título en su carrera y que ya tiene más títulos europeos que Mbappé. De esta manera la afición se acuerda del francés. Seguramente cada vez que tengan la oportunidad Mbappé será objeto de burla para el madridismo por su doloroso rechazo en el mercado de fichajes.